con este panel. La OTAN, ese sea el cintillo, el titular, evaluó la presencia de militares rusos en Venezuela. ¿Cuán grave es esto? Si esto nada más es un mantenimiento de armas vendidas o si se trata de un intento de expansión de Rusia. No, indudablemente es una escalada. Por supuesto, tienen ellos una respuesta apropiada, dicen que es que le van a dar un doble comando de los equipos, las baterías antiaéreas. De los SAM-300. Pero en el fondo es una escalada porque cualquier reacción de parte de los Estados Unidos se imposibilita con la presencia de esos rusos allá en Venezuela. Imaginémonos nada más que por alguna... algo que pase en una operación militar. Un error. Un error y muera uno o varios de esos rusos. Entonces se caldea mucho más la situación de Venezuela. Hay muchas guerras que se han iniciado por errores de cálculo. Sin lugar a dudas. La vemos cuando empieza pero no cuando termina. Sin embargo, fíjate, el problema geoestratégico, sin lugar a dudas, ahorita estamos ya metidos de lleno. Esto dejó de ser doméstico. Ya no tenemos... aunque el régimen se empeña en frascano en el tema Guaidó, en la inhabilitación de Guaidó, en la detención de Guaidó, en la operación libertad. No, no. Esto es un asunto ya definitivamente que trasciende la frontera. La región e incluso a los Estados Unidos, que ponen en peligro a los Estados Unidos. Mira, hay un elemento, cuando ya que estamos hablando de la parte geoestratégica, que aun cuando lo pudiéramos considerar ahí, yo lo visualizo más con el tema del Medio Oriente. Y es que hay un factor del Medio Oriente, de la crisis del Medio Oriente que está operando en la región, que está operando en Venezuela, que se ha... Se refiere a Hezbollah jamás. Al Hezbollah. Se ha metido al Brasil y a través de las triples fronteras se ha diluido por casi toda Sudamérica. Y hacia el norte está presente en Nicaragua y está presente en Canadá, al punto de que en Canadá ya se ha convertido en un asunto de alarma. Doctor Acosta Fragachán, esto, como dice el coronel Bustillo, el doctor Bustillo, desborda las fronteras. O sea, pudiera, y es algo que solamente ustedes, los venezolanos que conocen la realidad de su país, pudieran tener cierta orientarnos en ese sentido, tanto ustedes como el doctor Daniel Romero. Se desborda esto, se les va de las manos tanto a la oposición como al gobierno y entramos en una zona como una especie de dimensión desconocida, de Twilight Zone. Bueno, dimensión desconocida, Oscar, no es, porque todos los modelos señalan o señalaban hacia dónde iba dirigido esto. Y en el segundo punto de lo que trató la OTAN hoy, mencionan lo más importante para nosotros, los analistas, que es el movimiento de los éxodos y de las corrientes migratorias. Esa es la nueva guerra que se está llevando aquí. Esa es la pregunta que venía, que le tenía para ustedes. ¿Qué pasa si 3 millones o 5 millones de venezolanos empiezan a salir en estampida frustrados porque no vieron que el gobierno cayó con huello? Sí, esta situación va a acelerar el éxodo, va a darle gasolina al éxodo. Colombia está en una situación, yo no tengo palabras para agradecerle al pueblo colombiano y al gobierno colombiano su inmensa generosidad.